Hola, ¿qué tal? Lindo Jueves, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona con la información más importante hasta este momento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega a su tercer informe de gobierno con más de 61.000 declaraciones falsas o engañosas en sus conferencias matutinas. Esto según lo revela un informe distribuido este miércoles por la consultora política SPIN. De acuerdo con el informe divulgado por el consultor político Luis Estrada, socio de SPIN, en las 648 conferencias mañaneras que ha dado desde su llegada a la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de agosto, el mandatario ha sido impreciso 89 veces en promedio en cada una de ellas. En total, precisa el informe, ha hecho 61.079 afirmaciones no verdaderas en estos espacios. El incremento en el número de colectivos de búsqueda en Guanajuato representa la respuesta ante la inacción del gobierno, pero también la problemática del crimen organizado en territorio estatal. De los 15 colectivos de buscadoras existentes, 13 se conformaron en los últimos dos años. Así lo planteó el investigador y activista y académico de la Universidad Iberoamericana de León, Fabricio Lorusso, quien expresó que surgen los colectivos porque ya existe también un aprendizaje organizacional. Fabricio comentó que la creación de colectivos de buscadoras no solo es una respuesta a la inacción de la autoridad, sino una respuesta ante la ola de violencia que se vive en Guanajuato. El sábado desde las 2 de la tarde es el día en que los automovilistas tienen más percances viales, principalmente por el uso del celular al conducir. Juan Sotelo, encargado de estadística de la Dirección de Tránsito Municipal, informó que los días sábado a las 8 de la noche es el horario con más accidentes con un promedio de 26. A dichos días le siguen los viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 2 de la tarde y luego a las 7 de la noche. Sin embargo, el horario promedio de más accidentalidad en toda la semana es a las 6 de la tarde. Con ello se tiene un total de 333 accidentes viales los sábados en lo que va de este 2021. Continúa pendiente de todo nuestro contenido y además síguenos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bani Jaramillo.